buenas como están como amanecieron hoy jueves 21 de diciembre con las 10 y media de la mañana mi nombre es el garcía rubio vivo en cuba la provincia de holguín le hago vídeos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección por esto no le cobro nada a nadie estamos aquí en vista alegre entre progreso y marañón venimos a hacer un vídeo a la suscriptora yo yo hoy si quiere un vídeo aquí de la calle gramontes en vista alegre bueno aquí las mañanas están amaneciendo fría fría además fría todavía así que estamos disfrutando de este invierno está suave no no bueno yo es que tiene tu casita la disfruta ya en familia y que está el río Marañón río famoso porque esto cada vez que llueve se mete para dentro de la casa y acaba las personas le robaron todas sus orillas y construyeron ahí arriba del río entonces cuando llueve ese es el problema vuelta a la calle Gramonte hola suscriptores muchas gracias ya pasamos de los 1390 síganse suscribiendo compartan que es lo importante y ver el video completo ver el video completo para que tú lo contabilices y lo monetices bueno miren aquí este es Marañón la prolongación de Marañón los suscriptores que me decían que avisara cuando recargarme pues me dijeron que hay una oferta ahora no sé si estará todavía así que pueden recargar ya y así ya se van más videitos y bueno esta es la calle Paz 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 y Agramonte estamos ahora ven Paz y Agramonte entonces vamos vamos a volver a dar un pase aquí a la calle Gramonte para la subcriptora Joyce bueno andaba mirando el precio de las carnes porque el día 23 o 24 por ahí 25 ya eso seguro que se va a disparar pero es que ya está disparando el precio de la carne porque está 500 pesos la libre para haber comprado un pedacito porque la asada ahí fui por el estadio ahora y mire está 850 así que habrá que comprar un pedacito cruel y hacerlo en la casa y tranquilo bueno es un supertor que youtube le estaba mandando ahí una encuesta es que votó 5 estrellas por el canal así que muchas gracias bueno aquí estamos el río Marañón el reparto Vistalegre y hoy si mire hay una señora allá afuera de la casa no puedo filmartele ahora así de frente como filmé ahorita pero bueno parece que no vio así que no puedo quedarme aquí al frente a la persona no le gusta eso la persona me dice no llega y pregunta ya cuando dicen llega y pregunta es porque ahí vive la familia pero si me dicen nada más el número de casas es que ya no vive nadie ahí que fue de ellos así que a esas personas no les gusta que estén filmando la casa otras no otras me dicen no, firma lo que tú quieras porque es afuera pero hay personas que dicen no, no, aquí no estoy filmando así que para evitar el problema paso más o menos no la filmo ya así que Joyce ahí tienes tu pedacito de Agramonte aquí es progreso ahora ahora vamos a ir a calle 20 a buscar allí para hacer un videíto allí a otra suscriptora y después entonces aquí en Garayal de otro suscriptor los otros que tengo pendientes los voy a hacer me quedan unos de Alcidespino y unos de acá del centro de la ciudad busqué ahí a José Ochoa para hacerle el video ahí de cable pero nadie conoce a la sobrina por ahí así que te lo voy a hacer así que te lo voy a hacer de todas formas te he dejado el teléfono mío para que te comuniques conmigo y nada bueno Joyce este es el último pase que vamos a hacer aquí en Agramonte así que que lo disfrute allí en familia y bueno los demás suscriptores pues muchas gracias que pasen buen día y que venga mucha salud para este nuevo año que es lo que hace falta que los demás nos encargamos nosotros y bueno vamos a dejar el videito hasta aquí y weiter y y y